Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Menos 2 Deportivo de Domadores. Nos encontramos aquí, en las canchas del parque Inés de Suárez, y aquí les dejo los titulares de hoy. Comenzó el torneo más importante de Europa, la Champions League, donde solo el compatriota Gary Medell logró ingresar al terreno de juego. Y seguimos bajando. Nuestra Roja Querida, luego de sus dos amargos partidos frente a Paraguay y Bolivia, bajó dos puestos en el ranking FIFA. Chile como sede. Nuestro país será sede del primer Mundial de Fútbol Tennis, donde varios futbolistas y exjugadores promocionaron el evento. Gary Medell, a sus 30 años, logró debutar en el torneo más importante del fútbol, la Champions League, luego de una gran victoria del Besicta por 3 goles a 1 al Porto de Portugal. El futbolista nacional ingresó en el minuto 65, logrando así debutar en el más grande torneo de Europa. Ahora, el club turco se tiene que enfrentar al actual campeón de Francia, Monaco, y el Leipzig de Alemania. Por otro lado, Claudio Bravo fue suplente en la victoria de 4 goles a 0 del Manchester City, contra el actual campeón de Holanda, Feyenoord. Y Asturo Vidal no fue citado en la victoria de 3 goles a 0 del Bayern Múnich, contra el Anderlecht de Bélgica, por suspensión en el torneo anterior. Y las malas noticias para nuestra selección continúan. Luego de tener dos amargos resultados en los últimos dos partidos, Chile desciende dos puestos en el ranking FIFA, perdiendo la oportunidad de ser cabecilla de grupo en el próximo Mundial Rusia 2018. Aunque Chile ganase sus últimos dos encuentros frente a Ecuador de local y Brasil de visita, no lograría quedar como cabeza de grupo si llegase a clasificar al Mundial, ya que quedó en el puesto número 9, quedando Alemania, Brasil y Portugal como los tres mejores del planeta. Como ven, en el Parque Inés de Suárez se practica bastante ping-pong, pero en Estación Central se jugará la primera edición del Mundial de Fútbol Tennis en el mes de octubre. Futbolistas profesionales como Matías Fernández, Arturo Vidal y Javier Macherano, y además se suman los ex profesionales como Diego Rivarola y el actual entrenador de Unión Española, Martín Palermo, dieron el anuncio a través de un video del primer Mundial de Fútbol Tennis que se desarrollará. En Estación Central, el día 5 de octubre al 8 del mismo mes. Y desde el Parque Inés de Suárez nos despedimos. Julio Humado en las imágenes, José Tomás Alvarado. Esto fue un nuevo capítulo en Menos 2 Deportivo de Domadores.